Continuamos con nuestro programa y vamos a presentar inmediatamente a nuestras siguientes invitadas. Me encuentro junto a Marta Jiménez y Claudia Núñez que nos vienen a comentar acerca de un importante evento que se va a llevar a cabo este fin de semana en la comuna de Chillán Viejo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, hola. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, felices porque estamos invitando a la fiesta de la primavera 2018 en Chillán Viejo. Esta fiesta la retomamos después de 10 años de estar ausente en la comuna. Estamos muy felices. Esto es a través de un proyecto del gobierno regional, de un proyecto de cultura. Así que muy, muy felices. Invitar a toda la comunidad. Así que, Claudita, ¿quién va a dar más? Bueno, esto se retomó después de bastante tiempo, ¿cierto? Sí, de hecho, esta fue una fiesta que se hizo durante muchos años en la comuna, donde generalmente los carros alegóricos en la época eran carros, a caballos, te fijas, más campesinas, inclusive más las sanzas. Y este año logramos recuperarla, como dice la Martita acá, a través de un proyecto de FNDR de cultura. Así que estamos muy contentos. Estamos trabajando con un montón de organizaciones a nivel comunal. Y una de las cosas más relevantes es que logramos traer una murga que viene de Talcahuano. Entonces, vamos a estar acompañados. Vamos a estar acompañados de cinco bailarines que vienen disfrazados en el estilo de dibujo animado. Entonces, va a ser como una unión. ¿Esa va a ser como la temática? Claro, de los dibujos animados antiguos y los de hoy, más sumados a los carros alegóricos. ¿Y quiénes van a participar en los carros? Mira, hay agrupaciones de adultos mayores, hay juntas de vecinos, hay un grupo de teatro de adultos mayores, por ejemplo, incorporado. Hay un comité apícola. Cada uno va a ir con su carro y va a poder recorrer, obviamente, las principales calles de la comuna, ¿cierto? Así es, así es. Tenemos una ficha promocional para que lo podamos compartir con nuestros televidentes para más o menos explicarles acerca de lo que nos puse nerviosos. Y bueno, para que lo compartamos, a ver si nos pueden desde ahí, desde el switch. Mientras tanto, le podemos mostrar acá, ¿cierto? Ahí está, pues, fiesta de la primavera 2018, este sábado 21 de noviembre, desde las 15 horas. 24. ¿Es 24 sábado? Sábado 24. Sábado 24, dice, claro. En el parque monumental de la comuna de Chidambiejo. Bueno, decir que desde las 10 de la mañana vamos a tener en la plaza, Isabel Riquelme, vamos a tener artesanía, desde las 10 de la mañana van hasta los puertos artesanos, ¿cierto? De la comuna de Chidambiejo. Solamente de la comuna de Chidambiejo. Vamos a tener también comida, ¿cierto? Patio de comida, pero gente de la comuna de Chidambiejo. Estamos invitando a la comunidad, obviamente, pero estamos priorizando a la gente de Chidambiejo, que fomentar el turismo, ¿cierto? Para que traiga, pero que la gente de Chidambiejo aproveche de comercializar sus productos, mostrarse lo que están haciendo, ¿cierto? Exactamente. Esa es la idea. Eso va a estar acompañado. Ahí estamos viendo la ficha de promocionada. Así es. Bueno, vamos a tener entonces un panorama absolutamente familiar. Uno puede ir temprano, ¿cierto? A degustar, a comer, a prepararse, ¿cierto? Esa es la idea. Y prepararse para disfrutar después de este gran show, que el show comienza a las 15 horas. De hecho, ahí ya tenemos todo el espectáculo. Ya va a estar el tema de amplificación sonando, la música envasada. Luego, a las 6 y media de la tarde, parte lo que va a ser el recorrido, la ruta que va a ser, tanto la murga como los carros alegóricos. Va a estar la presentación de ellos. A continuación, va a estar una muestra folclórica a cargo del grupo Palomar. Luego va a venir la premiación de los carros alegóricos y el cierre se va a dar con un grupo tropical que es Banda Record. Va a estar bueno. Así que vamos a tener espectáculo de todo el día hasta la nueva noche. Un panorama imperdible, todo el día fiesta, ¿cierto? Para celebrar esta gran fiesta de la primavera de este año 2018. El año pasado no se hizo, ¿cierto? Es que ya llevaban 10 años. ¿Cuántos tiempos llevaban? 10 años. Más de 10 años. Qué bueno que la municipalidad y todos se hayan puesto entonces para poder, junto con otras organizaciones además. Sí, no, la verdad es que, bueno, esto hay que repetirlo, es un proyecto del gobierno regional de Bío Bío que se ganó la mesa de la mujer rural de la comuna de Chianviejo. ¿Ya? Esta organización se gana, este proyecto del gobierno regional que organiza es el comité de las mujeres rurales de Chianviejo. ¿Ya? Pero sí tenemos que destacar que el municipio nos ha dado todas las facilidades, el apoyo, la verdad, es que el escenario, la parte física, de ocupar el parque, ocupar la plaza. Así que hay que destacar de verdad que el municipio, sí, el municipio de Chianviejo, la verdad es que se ha puesto muy bien. Ya pues, ahí están las cámaras para que hagamos la invitación entonces para este sábado. Invitarlos, cierto, a disfrutar de nuestra fiesta, a todos los chianvejanos y a quienes nos quieran visitar, pero sobre todo llamo a los chianvejanos, a celebrar, cierto, el retorno de nuestra fiesta de la primavera, que es para ustedes, es de toda la comunidad chianvejana. Aquí no es solamente de la organización que no obtuvo los recursos, es de todos los chianvejanos. Agradecer al gobierno regional por apoyar esta fiesta, agradecer al municipio, cierto, y nada. Y agradecer a ustedes también por la invitación. Agradecerlo a ustedes por la invitación. Muchas gracias. A la promoción. Agradecemos por su suerte. Siempre están muy llanos a recibir a las organizaciones para que muestren lo que están haciendo. Así es, pues están todos invitados entonces, toda la gente, no solo ahí en la comuna de Chianviejo, sino que una fiesta para toda nuestra región. ¿Por qué no decirlo así, cierto? Así es. Así que bueno, muchas gracias Marta, muchas gracias Claudia. Gracias. Desearles el mayor de los éxitos, por supuesto, y ahí vamos a estar este sábado entonces degustando exquisita gastronomía y este gran espectáculo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a continuación entonces a una breve pausa comercial. Sigan junto a nosotros. Estás en Coffee Break. Estás en Coffee Break.